¿Está bien? Por lo menos estoy contenta. Y por lo menos no, porque lo viste. ¿Vas a detener mucho a los compañeros? A mi papá ni a mis profesores. A los que más me incluyeron. No me digas. Ajá. ¿Y aprendiste mucho? Aprendí muchas cosas. Aprendí a ser una persona, desde chica que vivía en su colegio, me enseñaron la educación. No me digas. Ajá. Y contame un poco, ¿cómo te llevas? ¿Cómo es la relación con los chicos? A mi no, también. Me pasan molestando, pero... Igual me quieren. Obviamente. Y ser libierta en jugar mucho. Son caballistas, son buenos, mis compañeros son buenos, me abrazan. ¿Y qué es lo que más te gustó y lo que aprendiste en el colegio? Lo que más aprendí fue cuando me incluyeron en los proyectos. Ajá. ¿Como qué proyectos? Por ejemplo, el de Tatargal. Me fui a Tatargal a una escuela, me enamoré. Y la verdad me gustó porque estuve entregando actividades para los chicos. Para los chicos, mira vos. Sí, mi evaluación. Ajá. O sea, mi patria era entregar a los chicos mi evaluación. Claro. Y tuve como dos proyectos. Muy buenas. Una con soncilla, soncilla, soncilla y dos. Y después tengo que ser coquio saludable. Yo voy a estudiar artes musicales. ¿Eso querés hacer? ¿Estudiar artes musicales? ¿Tocás algún instrumento? Sí. ¿Qué tocas? Pablo Alejandro. ¿En serio? Muy bien. ¿Y qué te gustaría hacer? ¿Tocar para mucha gente que te escuche? Sí. ¿Sí? ¿Y vas a estudiar eso? Sí. Ajá. ¿Y hace mucho que venís con la música? Sí. ¿Sí? ¿Y te gustaría aprender algún otro instrumento? Sí. ¿Como cuál? No sé. La batería. Sí. ¿Te gustaría tocar la batería? Sí. ¿Te imaginás? ¿Podés estudiar eso también o no? Ajá. ¿Y a los compañeros? ¿Los vas a extrañar? ¿Los vas a tratar de seguir viéndolos? No, yo a mi hermano. No, no. ¿Qué hermana? Yo te digo que después lo vas a extrañar. Y lo vas a querer ver, ¿no? ¿Puede ser? ¿Y la novia? Ahí está. Ah, bueno. ¿Lo vas a extrañar o no? No. 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 Pero no van al mismo curso. Ah, no van al mismo colegio. No van. ¿A cuál colegio vas a poder? A Juan Penchaqui. A Juan Penchaqui. ¿Y qué tal el colegio? Lindo. ¿Lindo? ¿Qué te gusta aprender ahí? A estudiar. A estudiar. ¿Alguna materia en especial? No. ¿No? ¿Y alguna que no te guste? Tampoco. ¿Te gustaban todos o no te gustaban ninguno? Todas. Todas les gustaban. ¿Todas, todas? ¿Seguro? Sí. Sí. ¿Y a Romina cuál le gusta? ¿Qué materia te gusta? Sistema. 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 ¿Y cuál no te gustaba? No, no sabés cuál no te gustaba. Una que me gustaría hacer es ayudante de maestras al inglés. Ayudante de maestras al inglés. Ayudante de maestras al inglés. Que me gusta, pero los más chicos. ¿Te gusta hacer la maestras al chiquita? Sí. Para un chico para el capacita. Mirá vos. Amor. ¿Te fascina eso? Ajá. ¿Y tenés algún lugar donde te gustaría trabajar? ¿Estuviste averiguando algo? El día yo estuve averiguando. Pero yo vi una fundación. Espacio. Sí. Esto es una maestra que yo llamaba Malteja Dinera. Entonces le pregunto a ella. Y me daba fuerte. Anotó todo y perdía averiguar. Averiguó. Fue. Averiguó. Y ya para diciembre o para marzo. Ah, bueno. Folklore. De Folklore. 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 Sayah. Sayah también. Que lindo bailar. Y Tim también. Que bueno. ¿Y hace cuánto que venís bailando? ¿Hace mucho? Hace mucho. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Y cuál es lo que más te gusta bailar? Folklore. ¿Folklore? ¿Y te vestís así de gaucho y todo? ¿Sí? Está claro. Fútbol. 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 No sabemos con los aqueeros. No sabemos con los aqueeros. Ah, ¿sí? Yo creo que los aqueeros y yo también. Ah, también. Si yo te pregunto qué querés ser cuando seas grande. Cantante. ¿Te entiendes? Cantante. Cantante. Es lo que más me gusta. Es lo que más me gusta. Es lo que más me gusta es cantar. Me gustaría cantar para colibrí, para el colegio. ¿Y qué música? ¿Qué escuchas? ¿Y cómo? ¿Quién te gustaría cantar? Me gustaría cantar. Estos son románticos. Estos son amantes. ¿Algún artista que te guste? De todos. Axel. Carlos Montaner. Luis Fonsi. Todos me gusta cantar. ¿Ustedes quieren casarse? ¿Tener su casa? ¿Ustedes quieren casarse con nosotros? Tener un futuro lindo. De formar una familia. De tener un hogar. ¿Y vos querés casarse también o no? Sí. ¿Sí? ¿Y con quién te querés casarse? Tener un hogar. Tener un hogar. Tener un hogar. Muy bien. Conmigo. ¿Y vos? Solo. Ah, porque... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.